Hay más colegios y nosotros ya vamos a dar cifras reales, como le dije, en el mes de febrero. Entonces, se peligra, se peligra el inicio escolar de este año, 2022. Viene el retorno a clases, pero con precarias, muy precarias condiciones. Y se están cuestionando autoridades porque tuvieron tiempo, sin embargo, no refaccionaron diversos colegios. Veamos. Faltan menos de dos meses para el inicio del año escolar con labores presenciales. Como anunció el ministro de Educación, Rosendo Cerna, en Arequipa. Pero la infraestructura de los colegios se encuentra dañada y, en muchos casos, inhabitable. El 28 de marzo deben iniciarse las clases en forma presencial en todas las instituciones educativas del país. Las situaciones que se presenten, estamos en enero, febrero, marzo, respecto a la situación de las condiciones epidemiológicas, las iremos evaluando y en su momento tomaremos alguna determinación. ¿En qué situación se encuentran los colegios de Arequipa? Según el reciente designado gerente regional de Educación Santos Benavente Vélez, es mínimo el número de colegios dañados, ya que de 4.800 instituciones educativas públicas y privadas que existen en la región, solo 114 requieren rehabilitación en su infraestructura y ahora solo esperan los lineamientos nacionales para el inicio de clases. Dentro del marco de la infraestructura, hay que decir que son 114 centros educativos, pero que tienen regular, medio y bajo. Entonces, en ese sentido, hay como 35 centros educativos aproximadamente que requieren atención específica, que requiere presentar proyectos de factibilidad y todo lo demás, para mejorar el sector. Sin embargo, esta cifra que manejan las autoridades no sería exacta. El presidente de la Asociación de Apafas en Arequipa, Rogelio Postigo, manifestó que son más los colegios que están en situación precaria y cuestionó el trabajo de las autoridades que no aprovecharon la pandemia para remodelar los colegios, cuya infraestructura podría dañarse todavía más con las lluvias de esta temporada del año. Más colegios están dañados y ya por no crear el gobierno, el gobierno regional o las autoridades que no han trabajado nada por paliar esa, no tienen indiferencia. Hay más colegios y nosotros ya vamos a dar cifras reales, como le dije, en el mes de febrero. Entonces, se peligra, se peligra el inicio escolar este año, 2022. El representante de los padres de familia, Rogelio Postigo, indicó que el cambio continuo de ministros y la actual crisis política tiene distraídas a las autoridades y por eso no mejoran los colegios. A pesar de ello, los padres de familia se encuentran dispuestos a contribuir con el mejoramiento de los colegios, incluso con mano de obra. No obstante, de no ser escuchados, saldrán a las calles a protestar. Lo digo públicamente, nosotros estamos esperando prácticamente, gracias a ustedes que salimos al aire y de repente alguna autoridad está escuchando, prácticamente estamos dando plazo un mes, el mes de febrero, y para que las condiciones se den, si no, ya vamos a salir a protestar nosotros. Y si tenemos cómo hacerlo, estamos organizados como padres, no es como antes escuchábamos o solo pedíamos, y también delante de ustedes también lo decimos, que vamos a apoyar en faenas para limpiar los colegios. No solamente es de pedir, pedir al Estado, pero no podemos hacer lo demás que es en cuanto a infraestructura. Además, en Arequipa son 30.293 trabajadores, entre docentes y personal administrativo, y de ese total, el 96% ya está vacunado, en tanto que el 4% restante no recibió ninguna dosis. Al respecto, el director de gestión pedagógica de la Gerencia Regional de Educación, Wilber Gómez Castillo, señaló que el personal del sector educación, indefectiblemente deberá contar con las tres dosis para poder trabajar, e invocó a los padres de familia a inmunizar a sus hijos y no exponerlos a riesgos. Obviamente que los padres de familia van a elegir la forma de trabajo de los estudiantes, porque eso es una decisión de la familia. El padre quiere que vaya al colegio de manera especial, pero no lo han vacunado, ¿va a asistir? No, hay un riesgo ahí. Entonces, lo que necesitamos es que todos garanticemos el cuidado de los estudiantes, ¿no? Yo no puedo ir, por ejemplo, yo siendo maestro, yo sin vacunarme no puedo pretender atender a estudiantes, yo los pongo en riesgo. Entonces, tal como establece la norma, tienen que estar debidamente vacunados. Sin embargo, en Arequipa son numerosos los colegios que presentan daños en su infraestructura, por su antigüedad, por anteriores temporadas de lluvia e incluso por el terremoto registrado en el 2001. El Centro Educativo El Gran Amauta, ubicado en el distrito de Miraflores, alberga 750 alumnos. Este plantel no será utilizado este año por los trabajos de reconstrucción y los estudiantes serán trasladados al Colegio Francisco Javier de Luna Pizarro, donde deben instalarse aulas prefabricadas. El presidente de la PAFA de dicho plantel, José Mendoza, mostró su preocupación porque hasta el momento no se avanzaron con los trabajos de habilitación de espacios. Se pusieron de acuerdo que es la UGEL con la dirección y padres de familia que nosotros nos teníamos que trasladar al Colegio Javier de Luna Pizarro, donde nos han cedido un espacio de 3.600 metros cuadrados, en la cual nosotros teníamos una plataforma de 10 centímetros de explexor y para que ahí hagamos aulas prefabricadas. En este caso serían aulas de madera con techo de eternit. Pero hasta ahorita, hasta el momento, todavía no tenemos nosotros la firma, donde la región nos está pidiendo ahorita las firmas para no tener problemas en ese colegio de Luna Pizarro, nuestro colegio de Luna Pizarro, nuestro vecino, no tengamos problemas en lo que es el espacio, porque tiene que estar firmado por la directora tanto de la Luna Pizarro, de la Gran Amauta y la UGEL Sur y padres de familia. De otro lado, no hay fecha de inicio de obras para la reconstrucción del Colegio Francisco Javier de Luna Pizarro de nivel secundario, también ubicado en Miraflores. Su directora, Rosario Butrón, señaló que requieren más ambientes para los 315 estudiantes registrados. Pese a los inconvenientes, se harán todos los esfuerzos para que los menores sigan estudiando. Sí, es cierto, no se ha empezado todavía la construcción de las aulas prefabricadas, pero tenemos el compromiso de parte de la municipalidad y del gobierno regional que en el mes de febrero tenemos que empezar con la construcción de esta, empezar con el plan de contingencia. En tanto, el Colegio Politécnico Rafael Oaiza Guevara, ubicado en el distrito de Mariano Melgar, presenta daños en el 80% de su infraestructura y tampoco es atendido, a pesar de albergar a 1.100 alumnos. El director Orlando Morales Rodríguez señaló que solo el 50% de alumnado podrá volver a la presencialidad en aulas prefabricadas, sobre todo por el riesgo existente en las áreas de talleres donde los espacios son reducidos. Fue un poco refaccionada esa infraestructura, pero siempre hay el riesgo. Son talleres ya porque datan más de 50 años, totalmente inadecuados a la época en la que estamos actualmente. Los ingresos son sumamente reducidos, entonces si hablamos de un distanciamiento y los alumnos van a estar bien pegados para el ingreso, hay un riesgo de todas formas. Además de cumplir con las obras de refacción de los colegios, las autoridades del sector también deben habilitar espacios seguros y libres de contagio. Para el jefe de medicina del Hospital Honorio Delgado Espinosa, Alexis Urday Guarilloquia, las autoridades deben evaluar la evolución del proceso de la tercera ola del coronavirus que recién empezó y de presentarse severos casos, sería preferible postergar el retorno a la presencialidad. Si es que el comportamiento de la pandemia sigue en ascenso y vemos que hay mayor cantidad de pacientes de contagios o no hay, digamos, a un descenso de casos, lo recomendable sería aplazar o postergar hasta un próximo mes, cuando el comportamiento epidemiológico del coronavirus haya nuevamente en descenso. Para el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, deben realizarse todos los esfuerzos para el reinicio de clases presenciales e invocó a las autoridades comprometidas con el sector educación a garantizar la seguridad física y sanitaria, puesto que las clases virtuales no fueron eficaces en el aprendizaje para los educandos que carecían de recursos económicos. Hemos sido muy claros respecto de que es una prioridad para la región Arequipa poder retornar a las aulas escolares en la primera quincena del mes de marzo. Esa es la urgencia. Arequipa tiene que ser la región que lidere el proceso de retorno a las aulas escolares, porque nuestros niños, niñas y adolescentes lo requieren de suma urgente. De esta manera comienza la cuenta regresiva para el inicio del año escolar 2022, con clases presenciales y resulta inaceptable que el gobierno nacional y regional sea indiferente con la situación real de la infraestructura de los colegios, ya que tuvieron el tiempo suficiente para cumplir con los trabajos de refacción y lamentablemente no lo hicieron.